¡Suscríbete! ¡Vientos, vientos! Pero creo que valió la pena Porque sí se ve cool Ahorita lo vemos en el solecito Nada más que ya saben que me gustan ganar las partiditas Y ya también quería jugar este juego En un gameplay porque A mí me gusta mucho Se me hace muy divertido Y luego cuando meten armas y mapas nuevas ¡Ay! Mapas nuevos son lo mejor Ese es un bot Seguro porque falló un buen Ok Vamos a ver por aquí ¡Vientos, vientos! Vámonos para acá A ver, vamos al otro lado del mapa Para que veamos la skin bien Porque esta skin se ve muy muy bonita La verdad Ok Por aquí También desbloqueé esa cabecita Que tiene mi arma Creo que está por aquí atrás Ok Ok, hay un poco de lag Pero está bien Vamos a verla aquí Para hacer la miniatura también ¡Órale! La verdad es que está bonita Sí me gustó El skin es muy laborioso de conseguir Pero está padre la verdad Yo sí lo sacaría Si fuera ustedes Además pueden jugar conmigo Y ya yo les ayudo Ok También esta cabecita No me acuerdo dónde me la dieron Ok Uy, se puso una torreta Ok Ya nos quedamos sin balas ¡No! Iba a darle con el aniquilador Pero se tardó en sacarlo Ok Con cuidado Está re burro ese Ok, ok, ok Hay otro Vientos, vientos ¡No, no, no! ¡No! Me agarro, este, girando Ya no pude hacer mucho Ok Vientos Tenía un buen rato que no jugaba Pero Pero como salió lo de zombies Me vicié Ok, bien Es que no sé por qué sale ahí un punto rojito Uy, pensé que ya lo había matado Ok, ok Necesito calentar porque Tengo la puntería fría Vientos, vientos Uf Bueno Vamos a jugar en uno de los mapas nuevos Para que lo vean Y Y este Y también Bueno, quería probar en su fusil Pero mejor lo pruebo cuando ya tenga la skin morada De materia oscura Porque todavía no la saco Está más difícil sacarlo en sus fusiles Que en fusiles de asalto Pero bueno Vamos a jugar en un mapa nuevo Ya estamos por aquí Este es un mapa nuevo Bueno, es de algún Call of Duty ya viejido Pero No me acuerdo el nombre La verdad Y tampoco me lo sé Porque Solo he jugado dos veces En este mapa Pero estaba muy bonito Y dije Lo tengo que subir También hay otro que está muy padre Pero creo que no sale No se puede jugar en contra todos Solo se puede jugar en modos de juego grandes Entonces yo creo que en el siguiente gameplay Lo traigo Pero ya con el subfusil Nuevo también Ok Creo que por ahí está el spawn Es que hay que conocerse los spawns Para matar más gente aquí en contra todos Porque si no Está más cañón Ok Vientos, vientos Lo alcancé a matar al menos Es que Lapis Keeper de lejos No es la mejor arma Pero Pero como me gusta la verdad Me gusta mucho esta arma Y con el skin morado Se ve bien cañona Escucho algo por aquí Ok, bien De hecho Esta arma yo la pondría como Como su fusil Porque Porque como que Tiene más cara de su fusil Eh Yo le di un buen de balas Cochínola Eso fue lag Porque le di un buen de balas Y no se murió Ok Y ya se me está acabando la pila Hay que apurarnos Ok, ok Uy, pensé que había escuchado a alguien Bien Es mi Mi segundo día Volviendo a jugar este juego Porque ya lo había dejado un poquito O sea, ahí lo tengo descargado ¿No? Siempre, pero Ya no lo había abierto Ok, bien Ya saben que Perdón Perdón si tiembla un poco La cámara Es el girocopio Bien Yo creo que sí ganamos Nada más que me da pendiente Lo de la batería No se me vaya a apagar Porque como está grabando También Se acaba rápido la pila Ok Bien Ya tenemos racha Pero no la voy a tirar Porque Es a las 20 Nada más Y se hace cortito El gameplay Uy, pensé que había Alguien por aquí Ok Escucho pasos De hecho Ah, sí, mira Está perdidísimo Está más perdido que yo Y eso que yo no me conozco El mapa No, no, no No Dije, le hago la de Me regreso Pero no funciona Está muy bonito el mapa De hecho Se ve muy bien Tengo los gráficos al alto Al máximo Pero como ya no tengo pila Siento que se está acabando Más por esto también Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado mucho Si quieren ver el El subfusil Así igual En el color morado Este Déjenmelo en los comentarios Y grabo un video Mañana si puedo Y este Yo creo que sí Porque ya salí Entonces ya tengo más tiempo Entonces si puedo Mañana grabo el video Con el subfusil Bueno, también si lo consigo Porque el modo zombies Está bien cañón Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Si fue así Dejen un like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo gameplay Los quiero mucho Y bye